Urge abordar el machismo arraigado especialmente en las comunidades rurales que obstaculiza la participación masculina en programas de capacitación, aseguró Virginia Cabrera, directora general del Centro Estatal de Prevención del Delito. La directora explicó que el machismo, enraizado profundamente en algunas comunidades rurales, se erige como una barrera que impide que los hombres accedan a las capacitaciones diseñadas para transformar las nociones tradicionales de masculinidad y fomentar comportamientos respetuosos y no violentos. Frente a esta realidad se implementó el programa Mujeres Constructoras de Paz, una iniciativa que ha dado paso a la formación de 23 grupos de mujeres que han experimentado diversas formas de violencia. Estos grupos no solo brindan apoyo mutuo, sino también se encargan de detectar y denunciar casos de violencia. Estamos trabajando con las Mujeres Constructoras de la Paz, que es un programa que tiene como objetivo principal enseñar a las mujeres que apoyen a su misma comunidad y lo más importante aquí es que están trabajando de manera coordinada con las autoridades. Es decir, si una de las Mujeres Constructoras de la Paz sabe que hay un caso de violencia de género, inmediatamente da aviso, ya sea con el grupo de atención a la violencia de género, como son los GIAVIS que hay en cada municipio, al IQM, al Instituto de la Mujer, o simplemente se acerca con nosotros el Centro Estatal de Prevención del Delito y damos inmediata atención. Lamentablemente hay mucha violencia en la zona rural. Trabajar con nuevas masculinidades, atender a los hombres generadores de violencia. Hay un programa que nosotros tenemos para atender de manera directa a aquel hombre que ya fue violento. ¿Qué queremos? La no repetición de acciones violentas. Virginia Cabrera lamentó que los más de 5 mil reportes de hombres involucrados en actos violentos contra las mujeres, apenas 190 han optado por participar en los cursos sobre nuevas masculinidades y acciones de prevención y manejo de la ira. Este hecho pone de manifiesto la persistencia del machismo como práctica cultural arraigada en la sociedad, a pesar de los esfuerzos por generar conciencia y brindar alternativas para cambiar estos patrones de comportamiento. Para Notivision, César Castilla.